¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochoeno. El día de hoy me toca hablar sobre el software de monitoreo que ocupo para visualizar el estado de nuestras instalaciones solares. Y no es nada más que el software llamado ICC, que es el que pueden ver aquí en pantalla, en donde en este video les voy a explicar cómo obtenerlo, qué características tiene, con qué inversores se puede trabajar y mucha más información que seguro les va a ser de utilidad. Así que si esto les interesa, les invito a quedarse conmigo para no perderse ningún detalle de esta información que les vamos a dar. De igual forma, invitarlos a que si esta información les ha sido de utilidad, dejarme un gran like y una suscripción en el botoncito de abajo para seguir apoyando este su canal Chochoeno. El software que quiero platicar en este video es el siguiente. Se llama ICC y es un software que su desarrollador radica en Sudáfrica. Desafortunadamente este software no es un software gratuito, es un software que se debe de pagar una licencia para poder hacer uso de él. Prácticamente es una licencia perpetua, en donde aquí estamos en la página del desarrollador y realmente es un software que nos permite trabajar con una gran cantidad de inversores de diferentes marcas. Inclusive hasta con cargadores de baterías de litio, concentrando todos los valores que arroja el inversor y los cargadores en un solo software. De igual manera podemos ver que este desarrollador no solamente tiene un software, tiene varios, pero en este video solamente me voy a centrar en el software ICC Pi. Y pues nada, estando en la página podemos ver las características del software y en la parte de Shop Online, la parte de hasta abajo, en donde normalmente está a un precio de $74 dólares, podría decir que es un precio alto, pero en algunas ocasiones como en estos días se puede tener un costo más accesible. Mi intención no es venderle el software, no es hacerle publicidad al software, simplemente es mostrarles herramientas que ocupo en mis propias instalaciones que me han funcionado y me sirven bastante bien. Pues bueno, ¿cuál es la desventaja de este software? Desventaja para unos, ventaja para otros. Pues que anteriormente este desarrollador hacía este software para trabajar en un ambiente de Windows, para poderlo trabajar en cualquier computadora. Pero por cuestiones de piratería, actualmente el desarrollador ha quitado el soporte y desarrollo para la plataforma de Windows y se ha centrado solamente para poder trabajarlo en un dispositivo que se llama Raspberry Pi, en donde dependiendo el interés de ustedes ya podré hacer un video. Solamente tengo que decirles que Raspberry es una pequeña computadora que cabe en la palma de la mano y que trabaja sobre Linux. En fin, ahorita como ustedes pueden ver, realmente yo estoy trabajando sobre una computadora donde su sistema operativo es Windows 10, pero ya teniendo el software de monitoreo instalado en Raspberry y aparte está conectada a Internet, podemos acceder vía remota a ella. El software que ocupo para acceder es un software gratuito que se llama BNC. Una vez configurado, aquí se puede ver que tengo personalmente dos Raspberries en dos instalaciones diferentes listas para acceder vía remotamente y monitorear todos los valores que nos arroja el inversor y que nos proporciona este software. ¿Qué es el software? ¿Qué es el software? Aquí me he conectado al inversor MPP Solar de 6500 Watt y podemos ver los valores que está arrojando en tiempo real. Esto que tenemos aquí atrás sería el escritorio de nuestro Raspberry y pues aquí tenemos el software que este desarrollador nos proporciona para poder monitorear estos inversores. Como les comentaba, este es un gratuito software, no tiene nada que ver con el software que viene por de fábrica, al menos en los inversores MPP Solar, con los que trabajamos en este canal. Y pues bueno, les muestro. Tenemos en la parte de arriba las pestañas, en donde la primera pues podemos ver la carga de nuestra instalación, los watts generados de nuestros paneles solares, los watts consumidos de la red eléctrica y los watts almacenados o consumidos de nuestras baterías. Y todo nos lo muestra en unas gráficas que podemos limpiar o colocar acorde a nuestras necesidades para ver en el transcurso del día cómo se ha comportado nuestra instalación. De igual forma tenemos una segunda pestaña, en donde tenemos un poco más de información, tenemos la misma gráfica que vimos en la pestaña número 1, pero aparte de esta tenemos medidores correspondientes a la información que nos muestra aquí abajo, que sigue siendo los valores de la red, siendo estos los watts que en este momento se están consumiendo, el voltaje y la frecuencia, la carga consumida de nuestra instalación, de igual forma, voltaje y frecuencia, tenemos un porcentaje de carga del inversor y pues la energía producida en este caso de nuestros paneles solares en cada uno de los puertos MPPT disponibles del inversor, el total de los watts producidos por nuestros paneles solares, el voltaje de la batería y los amperios, si se están cargando o descargando, y un porcentaje de la batería de igual forma, en watts si están entrando o drenándose de nuestras baterías. Tenemos de igual forma los valores que el inversor envía a este software, tenemos gráficas, tendencias prácticamente, porque estas se almacenan, si mal no recuerdo, durante un periodo de 16 horas, en donde tenemos tendencias de los valores de la red de nuestro proveedor, las tendencias de la carga de nuestra casa, las tendencias de los paneles solares, de nuestras baterías, de las temperaturas de nuestro inversor, y de donde hemos tomado la energía para mantener energizadas nuestras cargas durante el día. De igual forma tenemos tablas en donde vemos el comportamiento de nuestra instalación durante días, semanas, meses e inclusive años, o un total desde que el software se ha instalado y está funcionando con nuestro inversor. Tenemos esas mismas métricas, pero ahora de forma muy general para visualizarlo a través de gráficas. Tenemos otra pestaña donde tenemos los valores en crudo que recibe este software del inversor y tenemos una pestaña de configuración en donde podemos seleccionar el modo de conexión de nuestro inversor a este software. Y déjenme detener tantito el programa este para mostrarles la cantidad de inversores disponibles para poder trabajar con este software. De la marca AXPER, IESUM, EFECTRA, INFINI, Kodak, MPP Solar, POCOS. Aquí realmente están viendo toda la cantidad de inversores con la que este proveedor de software es capaz de trabajar con los inversores que hay en el mercado. En este caso tenemos nosotros el LB6548, por lo cual es posible seleccionarlo y seguir trabajando en conjunto. De igual forma tenemos, el software tiene diferentes características, por ejemplo, configurar un email para mandar alertas, postear nuestros resultados en diferentes service doors, como podría ser Amongst o PBO Put. Dependiendo del inversor se nos habilitan o deshabilitan características para seleccionar determinadas horas de cómo es que nos convenga trabajar nuestro inversor. Algunos inversores tienen la posibilidad de poder cambiar los parámetros de configuración a través de este mismo software. Y en conjunto con las otras soluciones de software que distribuye este mismo proveedor, podemos trabajar en conjunto para hacer rutinas de automatización en nuestro hogar o instalación. Como les comentaba, este software es de pago, así que cuando tú instalas este software en una Raspberry, tienen un ID específico. Entonces tú tienes que mandarle este ID al proveedor del software para que nos dé una clave y podamos licenciar este software. Quiero mostrarles de igual forma, aquí es donde tenemos el inversor LB6548 funcionando y en esta otra instalación que de igual forma me puedo conectar vía remota, tenemos funcionando los dos inversores híbridos LB2424 de la marca MPP Solar que están trabajando en paralelo del primer inversor, del segundo inversor y en las otras pestañas podemos ver la información del total de la energía producida y consumida a través de los dos inversores. Nos vamos a la pestaña y pues bueno, aquí se logra ver MPP Solar LB2424 trabajando en paralelo con un número de dos inversores. Y pues sin más mis amigos, yo hago estos videos esperando que esta información les sea de utilidad. Si ha sido así les agradezco, dejen un gran like y una suscripción a este su canal para seguir apoyando este proyecto. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y se les pide de ustedes su amigo Chochoeno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!